Bienvenidos al primer episodio de Tácticas de la Grieta. Sabemos que puede ser frustrante jugar contra asesinos en línea que te mantengan presionado constantemente. Es por eso que hoy vamos a analizar una partida de solo Q en Retador de Seiya, reconocido por ser el mejor carrilero central de Latinoamérica debido a su toma de decisiones en situaciones de alta exigencia, apoyado por sus reconocidas mecánicas. Revisemos su fase de líneas, donde jugó LeBlanc contra Talon. Talon es un campeón reconocido por presionar la línea para luego rotar por el mapa, o simplemente lanzarse sobre ti cuando intentas acumular últimos golpes. Revisemos cómo, casi sin esforzarse, Seiya controla la línea para contrarrestar las fortalezas de Talon. Además del enfrentamiento, te mostraremos cómo podrás mantener la presión en la línea sin darle oportunidad a tus oponentes para rotar. Primero, repasemos el enfrentamiento. Talon gana fácilmente en daño, pero LeBlanc posee más rango, así que podría buscar oportunidades de hostigar y así ganar los intercambios. Comparando la limpieza de oleadas, Talon es mejor desde nivel 1. Además, esta fortaleza crece a medida que aumenta los niveles en su W y se refuerza al comprarte a Matt. Con esto en mente, Seiya tendrá las siguientes misiones. Misión 1. Empujar la línea. Esto puede sonar extraño, dado que LeBlanc tiene menos limpieza de oleadas, pero ella podrá usar su mayor rango para lograr ventaja y castigar a Talon si usa su W en los subditos. Misión 2. Presionar últimos golpes. Cuando Talon intente matar a un súbdito, LeBlanc deberá presionarlo para que no lo haga. Obviamente no en todos, ya que pierden daño. Pero sí puede amenazar a Talon. No suena como el mejor plan, pero lo explicaré más adelante. Misión 3. Evitar las rotaciones. Al cumplir las misiones 1 y 2, el propósito final de LeBlanc será negarle a Talon la posibilidad de rotar efectivamente e impactar en el mapa. Adicionalmente, si logra denegarle súbditos de manera efectiva, retrasará el atemat de Talon, otorgándole mayor presión en línea a LeBlanc. Comencemos. Al iniciar hay una invasión que provoca que Talon pierda su destello y llegue a la línea 10 segundos tarde. Esto es bueno para Seiya, aunque no cambia en nada el plan. Por supuesto que es un gran inicio para la primera misión, pero ¿qué pasaría si Talon estuviera aquí? Usualmente Talon esperaría que los súbditos cuerpo a cuerpo estén bajos de vida para acercarse y usar su W en la oleada completa. Por su parte, Seiya podría utilizar su W en él para activar su electrocutar. En lugar de esto, Talon usa la W en los primeros súbditos. Ahí es cuando Seiya consigue los súbditos, castiga a Talon con su W y un par de ataques básicos, activando electrocutar para la misión 2. Esto es bueno para Seiya y es una típica ventaja de vida que puedes tener cuando hostigas e intercambias en enfrentamientos de campeones de rango contra campeones de cuerpo a cuerpo. Lo importante a resaltar aquí es que ambos campeones son nivel 1. Entonces, al usar su W sobre Talon mientras su propia W está en enfriamiento, Talon no puede regresar el daño ya que aún no tiene su Q. Seiya sabe que a nivel 2, Talon fácilmente podría lanzarse en su contra si se adelanta demasiado. Como sea, observemos a Seiya adelantarse y aplicar un concepto de alto nivel aunque muy simple, el cual le permitirá completar la misión 1 independiente que posee menos limpieza de oleadas de súbdito que su oponente. Seiya se adelanta y se posiciona a un lado de la oleada de súbditos, para hacer retroceder a Talon de la misma. Lo que Talon quiere hacer es acercarse para usar su W en la oleada completa una y otra vez, empujando hacia atrás a LeBlanc. Seiya se lo niega, ya que cuenta con la ventaja de rango y destruiría a Talon si se acerca para usar su W, ya que se posiciona en línea con sus súbditos pero no dentro de su propia oleada. Esto no solo le niega a Talon la oportunidad de usar su W en la oleada completa, también lo hace decidir entre dañar a LeBlanc o los súbditos, pero no ambos al mismo tiempo. Esta es una excelente manera de lograr presionar contra campeones cuerpo cuerpo, manteniendolos alejados de la oleada y haciendo que gasten sus hechizos en ti y no en los súbditos. Es increíble utilizar este concepto cuando eres capaz de presionar a tu oponente solo adelantándote. En este caso, Seiya puede hacerlo porque tiene ventaja de rango y hostigamiento en contra de Talon, pero por ejemplo, si estuviera contra Echo, esto seguiría siendo verdad. Pero digamos que estás jugando Víctor contra Serat, donde cuentas con menos rango y limpieza de oleadas, pero más daño. Puede aplicar el mismo concepto al empujar la línea, forzando sus hechizos sobre ti y ganando los intercambios debido a tu daño superior, o si tu oponente decide usar sus hechizos en la oleada, puedes obtener una ventaja aún mayor de vida y anular el empuje. Idealmente Seiya debería haber esquivado esta W, pero está bien porque la misión 1 ahora está en proceso. LeBlanc continúa empujando, siempre al costado de la oleada y logrando que Talon use su W, y al mismo tiempo denegando su empuje. Cuando llegamos a este punto, Talon no puede empujar la oleada, pero al menos quiere bajar su vida lo más posible para no sentirse abrumado bajo la torre. Pero la presión ejercida por Seiya lo fuerza usar la W desde lejos para intentar conseguir últimos golpes. Esto suena simple ahora que lo menciono, pero la mayoría de los jugadores se posicionarían más atrás al dar sus últimos golpes, lo que permitiría que Talon se acerque y consiga más valor de su W. Con la misión 1 completada, Seiya utiliza su W hacia adelante para conseguir un par de súbditos y se mantiene para activar electrocutar. Esto puede parecer ineficiente, ya que la W de LeBlanc consume mucho maná y tiene un alto enfriamiento, pero es un movimiento inteligente. Recordando cuando Seiya usó su W en Talon a nivel 1, ahora vemos que Talon es nivel 2 y Seiya comienza a respetar su potencial de lanzarse sobre él, algo que muchos jugadores no hacen. Cuando tienes una ventaja marcada, es fácil sobreextenderse y que se lancen sobre ti algunos asesinos al intentar abusar de tu rango. Seiya sabe que si se acerca mucho a Talon con su W, él puede lanzarse contra LeBlanc ahora que su Q está disponible. En su lugar busca un intercambio seguro y se regresa justo al activar electrocutar, dejando a Talon sin oportunidad de contrarrestar su jugada. LeBlanc sigue empujando y presionando últimos golpes, mientras vemos a su Orn Jungla pelear con Lee Sin por el escurridizo. Sí, Orn Jungla. Lee es obviamente el jungla más fuerte en el juego temprano, así que Seiya retrocede en lugar de jugar agresivo para la misión 1 y 2. Veamos qué sucede. Bien, eso fue muy molesto por parte de Lee Sin, pero es algo que se ha vuelto muy común en los jungleros fuertes en el juego temprano. Esto es comúnmente llamado emboscada de transición, que es cuando el jungla con el juego temprano más fuerte intenta tomar ambos escurridizos. Lo que usualmente realizan son dos campamentos y el primer escurridizo, para luego cruzar directamente por el carril central hacia el segundo. Hacen esto porque es rápido, pero también porque les permite obtener la experiencia de dos súbditos y así alcanzar su nivel 3. Seiya claramente estaba preparado para la emboscada en transición, pero gracias a una ruta creativa, Lee pudo dañar a LeBlanc y lograr su nivel por la experiencia de los súbditos. Con Lee continuando con su ruta, Seiya va a seguir con las 3 misiones y comenzar a curarse con la poción de corrupción. Esto parece poco, pero en enfrentamientos agresivos donde tu oponente tiene la presión de asesinarte, siempre quieres estar sobre el 70% de vida. Los jugadores menos experimentados usualmente guardan sus pociones hasta que su vida está baja, dándole oportunidades de asesinato a sus enemigos. Ok, ahora vemos que Seiya sigue empujando la línea una y otra vez por 20 segundos, pero no usa su W. ¿Por qué Seiya no está empujando la línea con su W para la primera misión? Hago la pregunta para saber cuánto has comprendido de la guía hasta ahora. Seiya aún guarda su W para mantener bajo presión a Talon, en lugar de usarla en la oleada. Aunque sus súbditos continúan empujando, no quiere bajar su presión actual, ya que aún tiene menos limpieza y esto le permitiría a Talon adelantarse y usar su W en la oleada completa, que es justo lo que quiere hacer. Así que Leblanc continúa sobreextendida, presionando con su ventaja de rango y manteniendo a Talon en la línea para negarle rotaciones de acuerdo a la misión 3. En lugar de hostigar a Talon cuando intenta conseguir los últimos golpes, Leblanc está simulando agresión. Seiya está implementando esta táctica de alto nivel para concretar la misión 2. Mueve su campeón adelante y atrás a la máxima distancia de la W de Talon, que tiene un rango de 650. Se acerca para simular que va a hostigarlo para luego alejarse, en lo que es esencialmente un engaño. Esto hace que Talon use su W en Seiya en lugar de la oleada. La clave para mantenerse a salvo es que Leblanc siempre se encuentra fuera del rango de la Q de Talon, que es de 575, evitando su principal fuente de iniciación. Esta es una manera de aplicar presión sin el riesgo de realizar un intercambio con un oponente muy fuerte, como también pueden ser Fizz o Irelia. Ahora vamos a ver cómo todo el plan de juego y ejecución en línea de Seiya rinden sus frutos. Revisemos. Bueno, puede haber parecido que Orn estaba smurfeando y Seiya logró dos asesinatos gratuitamente, pero revisemos en detalle cómo Talon y Leblanc llegan a la pelea en la jungla casi al mismo tiempo. Esto es un resultado directo del plan de juego inteligente de Seiya para mantener a Talon en línea y evitar sus rotaciones desde un inicio. Si Leblanc no hubiera prevenido la rotación de Talon al empujar la oleada constantemente, se encontraría en la torreta durante la pelea, concluyendo con Talon obteniendo un asesinato debido a una rotación que Leblanc no podría realizar. Ahora veamos cómo Seiya logra un efecto de bola de nieve gracias a este doble asesinato y doble mejora obtenida. Primero empuja la oleada y regresa a base. Después mira a Talon rotar hacia el carril superior luego de empujar la línea. Esta es la primera vez que Talon logra hacerlo en la partida. Pero incluso con tres enemigos en el carril superior, Seiya decide que es más fuerte para seguir con la rotación y obtener dos asesinatos más, dejándolo 4-0 al minuto 5. Resumamos lo aprendido Seiya entró al partido sabiendo que Talon quiere empujar la línea y rotar. Para prevenirlo, denegó esta posibilidad adelantándose y evitando la W de Talon en la oleada completa. Logró esto al intercambiar a nivel 1, cuando es seguro ser agresivo. Después Seiya se posicionó al costado de su oleada, forzando a Talon a retroceder y usar su W para conseguir súbditos a intercambiar, pero nunca empujar. Al presionar constantemente, Talon tuvo problemas para cosechar súbditos, quedó atrás en vida y definitivamente no pudo empujar la línea. Luego LeBlanc lo siguió en lo que debería ser la mayor fortaleza de Talon, llegar primero a las peleas, lo que resultó en él muriendo y LeBlanc consiguiendo dos asesinatos. Seiya inmediatamente armó un efecto de bola de nieve con esta ventaja y siguió a Talon en otra rotación para obtener dos asesinatos más. Si quieres aprender cómo juegan los profesionales, suscríbete a nuestro canal para no perderte los siguientes capítulos de Tácticas de la Grieta, así como también ver a Seiya jugar todos los sábados y domingos por la tarde en la Liga Movistar Latinoamérica. Ah, y no te olvides de comentar lo que te gustaría aprender en las próximas guías. ¡Gracias!